Bienvenidos al canal La Vida Animal. Esta historia ocurrió con personas que viajaban en un automóvil. Mientras se movían por un camino gris, los pasajeros notaron al perro de pie tímidamente. Un corazón indiferente les decía, hay que parar. Estaba claro que la pequeña tenía hambre, así que la gente le dio algo de comida. El perro delgado se acercó sin piedad a los trozos de comida y comenzó a comer. La gente se dio cuenta de que no podían dejar al animal solo y por lo tanto comenzaron a pensar en cómo llevarlo con ellos. Se decidió alimentarla un poco para generar confianza. Pasó el tiempo y el perro creyó que la gente venía con el bien. Entonces el hombre le puso un delgado arnés, una cuerda. Por supuesto, al perro no le gustó demasiado, pero la gente entendió que esta era la única oportunidad de ayudarla. Finalmente, el perro asustado logró tirar la tela y luego tomar suavemente en sus manos. Pronto la gente llegó con ella al refugio. La niña se veía muy mal. Todo su cuerpo estaba cubierto de pulgas. Se desarrolló una infección en las orejas y el pelaje se desprendió debido a la sarna progresiva. El perro también tenía heridas en las almohadillas de las patas. Su peso era de solo 4 kilogramos. Comenzó un tratamiento largo y persistente que requirió mucho tiempo. Al mismo tiempo, el perro necesitaba una nutrición especial para que su peso creciera y su inmunidad crepe. Han pasado dos meses y la apariencia del bebé ha cambiado por completo. Ahora el perro pesaba 8 kilogramos y su pelaje se volvió brillante y comenzó a crecer. Gracias por ayudar al perro a evitar la muerte. Gracias por venir. Pon me gusta y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias.